El arquero mexicano Luis Álvarez concluyó en primer lugar en la ronda clasificatoria del campeonato panamericano de tiro con arco que se lleva a cabo en Argentina. El oriundo de Baja California lanzó 72 flechas y acumuló 668 puntos dejando atrás al norteamericano Jay Kaminsky y al canadiense Crispín Dueñas. En la rama femenil la mexicana Aida Román se colocó en el quinto lugar mientras que Mariana Avitia Martínez se ubicó en el octavo sitio. El miércoles continuará la actividad del torneo en la fase de eliminación directa de la prueba por equipos en arco recurvo del torneo abierto y panamericano en ambas ramas, además de compuesto hasta llegar a sus respectivas finales. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.